Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta dinámica que la hemos llamado conversatorios circulares. El objetivo es que ustedes puedan compartir un espacio de diálogo, de conversación, con varios de nuestros especialistas que nos visitan, algunos desde muy lejos, otros desde más cerca, pero que se han dispuesto en este espacio de la tarde para conversar sobre determinados temas. La dinámica va a ser la siguiente. Nosotros en este momento vamos a escuchar de boca de cada uno de ellos cuál es el título del espacio sobre el cual quieren conversar con ustedes, con cada uno de ustedes, ustedes están identificados por colores y entonces en ese sentido forman cuatro grupos. Tres de esos grupos van a estar funcionando en este piso y hay un solo grupo que va a funcionar en el piso de abajo. Entonces, inmediatamente después de la presentación de cada uno de los temas, parejas de especialistas se van a acercar a cada uno de los grupos y se va a iniciar este proceso de conversación durante aproximadamente unos 45 minutos. Después de esos 45 minutos vamos a tener un receso pequeño de 10, 15 minutos como mucho y los especialistas van a rotar, o sea, los equipos se quedan en el lugar en el que están y otra pareja de especialistas se va a acercar a cada uno de esos grupos y van a iniciar otra rueda de conversación sobre la base de otros temas. Entonces, si quieren, les paso el micrófono a cada uno de ustedes y nos proponen el título. Bueno, yo soy Dolor Rech y vamos a conversar sobre un poco, a ver, los que me seguís un poco sabéis que siempre digo que lo importante son la cultura y los valores, además de la tecnología, pero que sin una buena base de eso no vamos a ningún lugar. Como yo creo que valores y cultura están bastante unidos, pues vamos a tratar sobre eso, sobre valores de Internet que se traspasan a la sociedad postdigital, a la sociedad real, digamos, no me gusta decir real, pero eso, y viceversa, y valores que tenemos que intentar educar a los chavales para que adquieran y trasladen a esta nueva vida digital de alguna forma. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Jara, el título que he sido asignado es Habilidades siglo XXI, y la idea es que conversemos sobre cuáles son estas y cómo las desarrollan los chicos. Perdónenme, voy a parar porque no me veo. Bueno, mi nombre es Vera, trabajo aquí en OEI, en IberTIC, y voy a tratar de conversar junto con Diego, que vamos a estar en un grupo, sobre, mi caso es sobre qué hacer con aquellos docentes que no quieren integrar las TIC, que se resisten, que se niegan, o que simplemente tienen argumentos para decir que estaban mejor sin ellas. Hola, yo soy Laura Marés, y voy a estar hablando con Hugo Martínez, y voy a hablar de si tiene sentido enseñar a programar a los chicos más chicos en primaria, y por qué. Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Leal. Como decía Vera, vamos a estar conversando un poco respecto a temas de formación docente, por un lado desde la perspectiva de qué pasa con los docentes que no quieren usar las TIC, y también discutiendo algunas claves respecto a lo que implica procesos de aprendizaje en red y de lograr que el docente se reconozca como aprendiz y gestor de su propio proceso. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Martínez, muchas gracias por la invitación. Yo quiero convencerlo esta tarde que lo mejor que podemos hacer es digitalizar los textos escolares. Así nos den pasado a las 6 de la tarde. Gracias. Hola, Mariana Maggio. Bueno, acá también Vera me invitó a que hable de esta idea con la que estoy trabajando últimamente, que es Salvemos la Escuela, y en realidad voy a trabajar con oportunidades para pensar, enriquecer, reimaginar las prácticas de la enseñanza, fundamentalmente a partir de buenas prácticas que hemos identificado entre los docentes que están trabajando en las aulas. Bueno, mi nombre es Inés Dussel y yo voy a trabajar con Ignacio Jara sobre el tema de escuelas y saberes en la cultura digital, pensando en los cambios y las transformaciones del conocimiento en esta era y cómo eso recoloca la escuela, la idea de currículum, la idea de una transmisión, como solíamos pensarla, qué pasa hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, como decíamos, el grupo verde es el que se traslada a la planta baja, el celeste, el naranja y el violeta se quedan en este espacio, al grupo verde van inicialmente Laura y Hugo, al celeste Inés Ignacio, al naranja Dolors y Mariana y al violeta Diego Ibera. Bueno, yo soy Dulor Rech y nada, introducimos un poco el tema, si os parece. Bueno, un poco, yo empiezo como antes, un poco, yo creo que me preguntaba por qué nos habían puesto juntas cuando el tema era escuela, si escuela, no, o la necesidad de mantener la escuela y mi tema es más valores, formación básica, etc. Yo creo que es bastante evidente y que, pero para introducir un poco el tema, pues sirve. Un poco con toda esta revolución de Internet, lo que está ocurriendo es que tenemos el conocimiento, la información ahí afuera. Entonces, yo, dejarme que lo introduzca con un ejemplo, porque siempre me gusta ponerlos y creo que es útil. Yo le decía hace poco a una amiga que se dedica al diseño instruccional, ella es muy TIC, ella trabaja muy defensora de las TIC, yo también lo era, pero creo que me voy volviendo un poco más retrógrada y creo que no es la edad, creo que algo de edad habrá, pero creo que no es solo eso, sino que me he dado cuenta, yo he hablado con ella y le decía, no, es que prefiero un profesor que sepa mucho de lo suyo, un buen biólogo, que además esté abierto a las TIC, evidentemente, que no un profesor que sepa mucho de TIC y no sepa de biología. ¿Por qué? Ella me decía, no, porque acaba la carrera y si sabe mucho de TIC ya se formará en Internet de Biología. No, o sea, la buena base cultural de cualquier cosa yo creo que se requiere en la escuela, se requiere a día de hoy en las instituciones, en un futuro no lo sé, pero a día de hoy es así. ¿Para qué sirve la escuela? Para poner esa base, para poner esa base tanto en cultura como en valores. Yo siempre digo que tenemos jóvenes con superpoderes, tenemos jóvenes que en cuatro días van a poder imprimir pistolas 3D y ponerse a matar gente. Tema de bullying, se pueden hacer cosas malísimas con las TIC. ¿Quién va a tener que marcar cosas que hagan distinto, que los conviertan en superhéroes y no supervillanos? Que digo yo siempre. Evidentemente, en este caso, la escuela y la familia, en tema de valores. Creo que tenemos que defender, o cada vez veo más claro, que la cultura básica y los valores tienen que seguir estando en las instituciones y lo demás, evidentemente, sí es TIC, pero no en un lugar prioritario, sino más secundario. Yo en esta línea que plantea Dolors estoy con una preocupación sobre, creo profundamente en la escuela, creo en la escuela como docente, creo en la escuela desde la práctica, pero también creo que la escuela está hoy en jaque. Y está en jaque, digo, desde un punto de vista que me preocupa, ¿no? Primero porque aparecen así, como lo decías hoy, en otras épocas aparecieron posiciones más de desescolarización. Hoy empieza a haber como una suerte de optimismo en decir, bueno, esto se puede resolver con MOOC, en lugar de con la universidad, con CAN, en lugar de con el profesor de matemática. Y creo que eso abre un interrogante muy fuerte, cuando uno mira nuestros sistemas educativos, especialmente en estos países, estamos todavía, ampliamos la cobertura, los esfuerzos de los gobiernos, se dio acceso, etcétera, etcétera, pero hay muchos chicos que no están terminando la escolaridad. Entonces creo que hay un desafío enorme que tenemos, es, bueno, cómo hacer para que los chicos quieran estar en la escuela, que sientan que la escuela es un lugar relevante, que sientan que lo que pasa en la escuela no se lo pueden perder. Y hay un punto en el que eso definitivamente tiene que ver con la construcción de las prácticas de la enseñanza. Sabemos que hay lugares que son un límite muy fuerte, ¿no? Una determinada manera de concebir el currículum, una determinada manera de concebir el tiempo en la escuela, una determinada manera de concebir la evaluación, que funcionan como límites muy fuertes. Pero creo que algunos de esos tenemos que alterar, que algunos de esos vamos a tener que poner en tela de juicio, porque si no, la tecnología no alcanza. Hay prácticas renovadas, prácticas más ricas, en un conjunto de las instituciones, o en un conjunto de los docentes que es pequeño y que no estamos logrando expandir. Entonces, esas son las preocupaciones que tengo. Con respecto a lo que planteaba Dolors, es cierto, necesitamos garantizar que hay lugares donde hay una formación que solo se obtiene en la escuela, que sucede, que tenemos que lograr que suceda ahí. Pero también es cierto que hoy la biología no es una biología con independencia de una trama de construcción que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, también entender eso, bueno, por qué el conocimiento biológico es diferente en términos de construcción. Y yo creo, no lo planteé hasta acá, pero es una idea con la que trabajo mucho. Creo que en esta historia de cómo nos ponemos a tono con esta situación, también es cierto que una de nuestras mejores oportunidades tiene que ver con la tecnología. ¿Por qué? Porque accedemos a investigaciones de primer nivel, porque accedemos a los debates, porque la gente no necesariamente está acá, pero está siguiendo esta discusión. Entonces, también hay una vuelta de tuerca en términos de la formación, que no pasa ni por los MOOC ni por los campos virtuales, creo que pasa por una construcción mucho más colectiva y mucho más, si quieren, horizontal, que también es de conocimiento relevante y profundo. Y que ese es, creo que los docentes tenemos que capitalizar para poder generar, rediseñar la escuela, que eso sería en todo caso lo que me preocupa. Claro, es una tensión, yo creo que es una tensión, la escuela desde siempre es un instrumento de homogeneización. O sea, yo recuerdo un debate en México en el que defendían la desescolarización y me pusieron muy nerviosa porque les decía, a ver, en un estado ideal de cosas, de padres formadísimos, de padres con valores éticos fantásticos, etc., quizás sí, quizás podría ser. Es como la anarquía. Ojalá pudiéramos vivir en sociedades que fueran anárquicas, nadie delinque, nadie roba, nadie mata, con lo cual no necesitamos justicia. Ojalá, pero no estamos en ese momento. O sea, la escuela tiene que seguir haciendo ese papel de homogeneizar, de formar ciudadanos iguales. En una sociedad en la que por contra se está diciendo, y cada vez es más evidente, que quien triunfa es el diferente, no es el igual. Con lo cual tiene que homogeneizar, pero a la vez dar instrumentos y homogeneizar. Has dicho una cosa muy importante. Homogeneizar significa dar determinado discurso. También tienes que construir ciudadanos críticos, lo suficientemente críticos, como con estas tecnologías, que yo creo que su clave es la personalización, sean capaces de desvincularse de ese discurso mayoritario y crear otro, pero sobre una buena base. O sea, de alguna forma la tecnología sería el elemento de individualización, de sacar lo mejor de ti mismo y permitirte explorarlo, que creo que es su gran ventaja a través de MOOCs, cursos, lo que quieras. En Internet puedes formarte prácticamente en lo que quieras, pero sin olvidar que esa buena base es necesaria porque no tenemos ciudadanos tan formados. Y bueno, lo importante es lo que digáis vosotros. O sea, que a partir de ahí... También la escuela no solo homogeneiza, sino también de oportunidades de sociabilización, que creo que hay que rescatar en la construcción de conocimientos. Sí, la información está toda disponible en Internet, pero las oportunidades de dialogar y de construir con otros en una sociedad en la que convivimos con otros, tanto en la escuela como en el afuera de la escuela y en el posterior a la escuela. Entonces pensaba también en la importancia de pensar en el rol socializador o las oportunidades de socializar que brinda la escuela. De hecho, decíamos que los chavales no quieren ir a la escuela y no es del todo cierto. Las universidades norteamericanas se están encontrando con el problema de que cada vez más hacen online, no hacen ni siquiera blended y los chavales se están quejando. O sea, el chaval de 17 años quiere juntarse con otros chavales en lo presencial, no quiere hacer solamente online. O sea, que en ese sentido el ser humano es social y quiere encontrarse con otros y quiere compartir con otros de forma presencial. Y después, no sé, pero tengo que seguir pensándolo esto de que las tecnologías nos permiten como la individualización o la creatividad individual y la escuela sería como también en este sentido de homogeneizar. No estoy tan segura, pero lo tendría que pensar que las tecnologías te permiten la individualización. No sé si siempre es así o la homogenización viene dada desde otro lugar, creyéndonos que tenemos el poder de ser individuales cuando en realidad... Pero no sé, lo estoy pensando mientras... Por eso no soy estricta, la escuela no solo homogeneiza, homogeneiza y da herramientas o debería dar herramientas para que uno con todos esos recursos que tiene internet pueda construir un discurso crítico. Entonces, la escuela no solo homogeneiza y las TIC tampoco dan la posibilidad de individualización. Ni una cosa ni la otra. Claro, o sea, yo... Mira, se me estaba ocurriendo un ejemplo que os va a ser muy próximo. Yo cuando estudié el descubrimiento de América, pues tuve profesores que España descubrió América y salvamos la vida de todos los indios estos que estaban muertos de hambre. Y nosotros nos sentimos salvados en esa época. Sí, bueno, exactamente. O sea, tuve profesores que me daban esa versión de la historia. O sea, esto de homogenizar es peligroso. A la vez, tuve profesores que me decían, mira, esta es una versión y luego tienes otra versión. No sé si habéis leído La visión de los vencidos, un libro de un... Creo que es mexicano el autor, no me acuerdo ahora el autor, pero que da la otra versión. La versión de aquí estábamos tan tranquilos y vinisteis ahí y nos destrozasteis la vida. Con esos dos discursos yo elaboré el mío. Y ahora soy crítica y el día 12 de octubre no celebro nada y digo, pero ¿cómo celebramos esta brutalidad? Así en el fondo es una brutalidad. Este es el papel, o sea, ¿sabes? No anulando el discurso crítico. Claro. Entonces, a lo mejor el poder está en construir ciudadanos críticos. Eso es, eso es. Pero con una buena base cultural. Porque si olvidamos eso, no hay crítica posible. Si yo no sé que hay otra versión, no puedo criticar, ¿no? De alguna forma. Hablamos un poco también sobre esta idea del sentido del cambio en la escuela. Hoy que se le interpela, se le exige que se renueve, etc. Y también hablamos un poco de este desafío, un poco a partir de este discurso de la crisis, del sentido de la escuela. Estas reformas educativas que tratan de traer soluciones, pero que muchas veces quedan en un cambio de tipo así estructural y que van generando esas resistencias, digamos, ¿no? Y bueno, realmente me resuena mucho esto de pensar más los valores o el sentido, más que la cuestión de un cambio o de una innovación meramente tecnológica o instrumental. Cuando introdujeron la conversación de este grupo, yo pensaba cuál era la escuela que estaba en jaque y qué tipo de escuela. Conociendo la trayectoria principalmente de Mariana en sus presentaciones, habla de muchos docentes, sobre todo que salvan la escuela, desde propuestas que no parten de la tecnología, sino parten de la propuesta inicial que construyen. Y en el ejemplo de lo del 12 de octubre, digo, en la escuela se construyen esos saberes o esa base cultural y en valores, que es un rol de la escuela. Pero cómo tal vez con internet esos mismos estudiantes que reciben esa versión pueden tomar inmediatamente contacto con estudiantes de escuelas en la otra punta del mapa, donde inmediatamente poder juntos construir una versión del 12 de octubre o de los hechos de años. Entonces, bueno, una escuela que también entre en diálogo, la que me gusta, ¿no? Una escuela que entre en diálogo con el barrio, con la biblioteca. Es decir, que se abra. Esa escuela sí está interesante. Lo comparto plenamente, que las reformas no trajeron, no cumplieron la promesa de las reformas. También es cierto, y Paz lo actualiza, creo que hay docentes que están haciendo cosas maravillosas, y escuelas que están haciendo cosas maravillosas. Pero de nuevo, son pocas. Yo creo que hay una, si hay una hegemonía todavía persistente en términos de la escuela, y es la que lleva, al menos a mí me lleva este planteo, es la de la pedagogía clásica. Y la de la pedagogía clásica no nos está llevando a ningún lado, porque, y ahí uno puede decir, bueno, es legítimo interpelar a la escuela, y yo creo que hoy sí es legítimo, porque los chicos en la escuela no están a gusto, no quieren estar en la escuela. Algunos sí, de docentes muy, muy buenos, o en escuelas muy, muy especiales, pero hay muchos chicos que no entienden por qué están en la escuela. El año pasado yo lo tomé hace poco un Tren Topic con un hashtag que era lo que hago en la escuela. Y lo que hago en la escuela, cuando vos mirabas, era Tren Topic mundial. Era dormir, 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 preguntar cuándo salgo, a qué hora voy a comer, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, duermo. Obviamente, digo, hay, de nuevo, hay cosas que no son así. Sí, pero todavía la mayor parte de la escuela sigue en términos de propuesta con una versión que para mi gusto ya no corresponde a lo que el conocimiento es en la actualidad. No se construye así conocimiento en la actualidad. Y entonces, ahí es donde yo veo una situación de riesgo. Y ahí es donde me pregunto, sí, cómo podemos hacer para expandir las propuestas buenas, ¿no? En el ejemplo de Dolors, que recupera Paz, creo que hay algo interesante, que es, bueno, no hay otra manera de enseñar. Y se enseña desde diferentes perspectivas, etc., etc., o confrontando, o dialogando, o abriendo. Pero también es cierto que es el docente el que hace esa construcción. Es poco probable que eso pase espontáneamente entre dos pibes que se conectan y dicen che, ¿y vos qué versión tenés de esto? Hay que promoverlo, ¿no? Hay como también una celosía del docente. El docente teme, es decir, compartir sus ideas. A ver si el otro me la roba. Y también tiene un temor de mostrar lo que hace en el aula. Como que si eso, como... Hay veces, pienso que por ahí, porque no está seguro de lo que está haciendo en los efectos en los chicos. Y que eso se traduce en que no quiero mostrarlo, porque por ahí alguien me va a criticar. Entonces, el docente tiene que animarse, o sea, tiene que acostumbrarse a recibir críticas, pero críticas que le permitan reconstruir su práctica, ¿no? Eso es lo que yo noto. Yo no le culparía al docente. Yo creo que es de las profesiones más castigadas que existen. O sea, los chavales no te lo agradecen porque no tienen... No agradecen nada. Son grandes. Porque no son agradecidos en general. Y la sociedad no los mira bien. Siempre se mira los sistemas educativos nórdicos. Finlandia, Suecia... Yo creo que la gran diferencia es que ahí tú vas por la calle y dices, soy profesor. Y es el prestigio. O sea, yo recuerdo una charla que la repito siempre porque fue un poco ilustrativo. Entrevistamos a unos chavales jóvenes y una de las chicas decía, ¿qué quieres estudiar? Y decía la chica, yo quiero ser periodista. Dice, bueno, si no llego, a lo mejor me quedo en maestra. En España hubo una campaña que era patética, que era, ama a tu profesor. Solo tener que poner el cartel... Claro, era solo verlo, dices, bueno, está claro que no lo amamos. O sea, porque nos lo tienen que recordar ahí. Es obligatorio. Claro, exactamente, exactamente, por real decreto. O sea, exactamente, exactamente. Y yo creo que es la gran... Que quizás es celoso por eso, porque no se le reconoce, ¿sabes? Me quedé con esta frase de Mariana, que a la mayoría de los chicos no les gusta estar en la escuela, salvo algunas excepciones, salvo algunos docentes, salvo algunos casos puntuales. Y que, bueno, a lo mejor sería un lindo ejercicio, ya que acá hay un grupo de apasionados, porque la escuela prevalezca y porque las TICs ayuden a este proceso. Y tal vez un ejercicio interesante sería pensar, ¿qué tienen esas escuelas donde los chicos sí quieren estar? O qué cualidades, qué condiciones, qué características, qué tipo de prácticas ejercen los docentes que los alumnos sí eligen con esos docentes que sí generan un buen vínculo y demás. Y, bueno, tal vez poder hacer, no un top ten, pero algo parecido a buscar, ¿no? Cualidades deseables. En la escuela tal vez algunas son exportables, digamos, y otras no. Uno podría decir, bueno, en las escuelas públicas o las escuelas privadas, o decir, bueno, en las escuelas rurales o las escuelas... Y, bueno, empezar a buscar en cada una de esas clasificaciones qué condición o qué cualidad, ¿no? Les cuento brevemente una escuela que visité hace un tiempito que a mí me cambió la mirada. Es la escuela Shenchi. El proyecto se llama Shenchi, que es Gente de Río de Janeiro, que es una escuela municipal que está en el borde de la favela. En un espacio recuperado porque está en un club que era un club que estaba tomado por los narcos. Es un lugar muy, muy complicado. Y lo que hicieron fue tomar lo que sería para nosotros los primeros tres años de secundaria y armaron un diagnóstico bastante complejo de los chicos cuando entran. Un diagnóstico cognitivo, de contenidos, de liderazgo emocional, y con eso conforman grupos donde van chicos de las diferentes edades. Son grupos de 18 alumnos con un profesor, el profesor que era el profesor de matemática se convierte en un docente de ese grupo desde una perspectiva de docente generalista. O sea, el que es matemática, está con 18, el que era de lengua está con 18, el que estaba de historia, está con 18. Como un maestro. Y trabajan con planes que son armados alumno por alumno, con muchos recursos digitales a lo largo de la semana. Yo hace rato, mirá que una cosa que hago sistemáticamente es visitar escuelas. Hace rato que no entro a una escuela que me impresione como esa. O sea, no hay aulas, hay salones, dos salones enormes como estos, muy bien pensado y muy bien diseñado y recuperando la identidad de los pibes, pero los 18 chicos con el docente trabajando. Y una cosa, viste, de colectivo. Ellos decían, ¿qué cosa lograron acá? Decían, bueno, y la profundidad de la matemática, si el chico tiene un problema de comprensión. Me dicen, no, si tiene un problema de comprensión va con el profesor de matemáticas y está ahí con el otro grupo. O sea, en el momento, digo, recurren al especialista en el momento. ¿Y por qué digo que me sorprendió? Porque yo tengo dudas respecto a esto de los planes personales, pero me di cuenta, y para mí fue un aprendizaje súper importante, que al desmontar la estructura organizacional y la previsible, los docentes se ubicaron desde un lugar completamente diferente. Y cuando vos decís, bueno, esto lleva un proceso de formación, de años, qué sé yo, qué sé cuánto, fue muy impresionante escuchar a los docentes decir que en el momento en que los ubicaron desde otro lugar, ellos empezaron una búsqueda completamente distinta. Cuando hacen el diagnóstico se dan cuenta que el chico que tiene que ir al primer año, por ejemplo, no sabe leer y escribir. Entonces el plan tiene que implicar que le enseñe a leer y escribir al chico que tiene 13 o 14 años, con todo lo que eso implica. Pero digo, pero bueno, es mejor reconocerlo que hacer de cuenta que ese chico transitó 7 años, pasa un año de secundaria y lo deja. Bueno, eso me obligó a pensar de otra manera, salir como de las categorías de buenas prácticas y decir, qué pasa si vos destrabás, que es lo que estoy pensando ahora, qué pasa si destrabás algo que es del orden del currículum, o qué pasa si destrabás algo que es del orden de la evaluación. Y decir, bueno, este año no vamos a evaluar. Me parece que hay que empezar a jugarse con temas que no pasan por la tecnología, que pasan por otro lugar. Esa es otra de las, educación nórdica, no hay currículum o no está encerrado y el profesor tiene libertad. Se sabe psicológicamente que cuando uno inventa algo y cuando es creación suya, lo vive mejor, ya no es un agente al que le obligan, ya no es un mandado, ya no es un operario de alguna forma, sino que es protagonista de la historia. Yo creo que ese elemento es fundamental, el hecho de participar realmente, de haber creado tú todo. Y de permitirse ver las limitaciones que tiene el sistema y la escuela, y puntualmente acá reconocieron que podía haber chicos de 13 que no leían, reconocieron que no iba a haber esto. Yo visité una escuela varias veces porque me enganché mucho con el proyecto, también acá mucho más cerquita, en el conurbano, pero también una escuela primaria, una escuela que recupera chicos que no han ido nunca a la escuela. Y le digo, ¿qué desafío a la directora? Me dice, no, ese no es el desafío. El desafío es que ninguna maestra quiere venir a dar clase acá. Y que las maestras que vienen no son maestras como hay en las escuelas de capital. Son maestras que tienen estas y estas y estas características. Entonces el desafío de ellos estaba en capacitar, no, conseguir más, porque nadie entraba a ese barrio. Entonces era capacitar, formar, enriquecer a ese docente que era el que se animaba a venir y el que vivía cerca y iba a venir por algún motivo personal, profesional y demás. Y entonces también optimizaron las posibilidades con esos docentes. De la siguiente manera. Tenían que empezar las clases ya. Y entonces dijeron, bueno, tenemos siete maestros, bueno, estos dos van a ser de matemática, dos van a ser de lengua, dos van a ser naturales y uno de sociales. Y lo capacitaron en un área, en vez de en las cuatro. Porque tenían X recursos para capacitación y para asesoramiento y porque sabían que los docentes a corto plazo no iban a poder ser brillantes en las cuatro áreas. Entonces hicieron el aula de matemática. No hay primero A, primero B, segundo A, segundo... Por empezar, porque los grados ahí no tenían sentido. Tenía mucho que hablar con habilidades, era más ciclado, si se quiere. Y entonces también jugaron con el tema de capacitar a los docentes por áreas. Y había un aula de matemática. Y el horario era rarísimo. Porque no era que primero A tenía matemática, práctica, lenguaje, música. Tenían que ir con la maestra tal que en ese aula se trabajaba matemática y el aula estaba ambientada para matemática. Era muy interesante. No tenía las producciones de los chicos de primero. Tenían materiales para aprender matemática. La metáfora del barco, ¿no? Todos los alumnos, todo el curso está en un mismo barco. Todos tienen que llegar a puerto a fin de año. Entonces podemos establecer convenios particulares. Y vos sos buena en matemática, yo no, yo soy buena en diseño. Y bueno, a ver si vos me ayudás. Pero la idea es que yo llegue a adquirir, por lo menos, lo mínimo, no que vos me lo hagas, sino que vos me ayudes a poder desarrollarlo. Y a fin de año no es un logro individual, no tiene que ser el curso que apruebe. Porque si no es la competencia, es decir, nosotros pedimos que cuando salgan trabajen en equipo, puedan aceptar la crítica, pero seguimos evaluándolos de forma singular y entonces estamos desdiciéndonos de todo lo que se necesita hoy día en el mundo. Lo que veo que ahora la escuela es como que se tiene que encargar de todo. O sea, el chico va y, digamos, la familia en la escuela. O sea, uno como profesor o como maestro, como lo que sea, se tiene que encargar de ese chico. Entonces le tenemos que insistir en el apto médico, en esto, en aquello, aparte de enseñar y demás. O sea, le tenemos que enseñar todos los valores, más enseñarle en general lo que uno da y, aparte, insistirle en que la escuela es un lugar donde él se puede expresar también. Entonces darle una especie de familia por un horario y después, bueno, o sea, uno se está encontrando con eso, que cargan todo el peso en las escuelas. Eso es un parche de las sociedades industriales, o sea, eso no debería ser así. Pero es el parche de padres que trabajan todo el día y que, bueno, ahora tenemos el iPad que colocas al niño y la televisión también sirve para eso, que colocabas al niño, etc. Yo quería sacar un tema que no ha salido y que creo es importante. Yo lo decía antes, debe ser que me estoy haciendo mayor de verdad, pero os pongo el ejemplo porque es que me di cuenta ayer, son cosas de estas que están en la cabeza, pero que salen. Por ejemplo, o sea, yo creo que la escuela también debería ser un lugar en el que preservásemos cosas que son útiles y que la sociedad digital está borrando. Ejemplo clave, por ejemplo, yo ayer corrí una media maratón. Independientemente de todo, yo en el kilómetro 10, eran 20, ya estaba hecha polvo, me dolía todo, pero yo que siempre les he echado en cara a mis padres aquello de que yo quería un televisor y me decían, no, no, el año que viene igual te lo compramos, y yo esperaba y estaba ahí, paciente, esperando, imaginándome el televisor y haciendo en mi cabeza. Si no hubiera sido por eso, yo no correría a medias maratones. Yo pensaba en mi hija y pensaba, mi hija es incapaz de correr 500 metros. La satisfacción inmediata de las cosas, la tolerancia, la frustración, la paciencia. Hoy en día suben una foto a Instagram, se están yendo a Instagram desde Facebook para tener likes, porque es más fácil poner me gusta, o sea, inmediatamente tienen refuerzo. Y decimos, ah, es que la sociedad digital es así. A ver, la sociedad digital es así, pero en esta vida las cosas cuestan un poco más, desgraciadamente. Una dieta te cuesta más, cualquier cosa te cuesta más que eso. Quizás en la escuela estamos muy preocupados por divertirlos y está bien, pero también deberíamos enseñarles a ser pacientes. Yo lo comentaba antes, yo soy criminóloga. Una de las rasgos distintivos más importantes entre un delincuente y un no delincuente es que el delincuente busca satisfacción inmediata, normalmente porque es pobre, de clase social desfavorecida, etcétera, y el no delincuente no. O sea, hay experimentos de esos, le pones el caramelo y le dices, si os coméis el caramelo ahora no hay pastel dentro de una hora, los delincuentes se lo comen todos, los no delincuentes esperan una hora. Esto que estamos diciendo que la sociedad digital quizás deberíamos compensarlo, la lectura es otro, la lectura, se está perdiendo la lectura profunda. Está muy bien que vean vídeos y que se motiven por los temas, pero leer 300 páginas de un tema que te interesa es apasionante y no deberíamos perderlo porque si no, o sea, que también tenemos que ejercer un poco de protectores de cosas que quizás la sociedad digital no está teniendo en cuenta. Desconectar, yo aunque diga esto, yo estoy conectada todo el día, pero sí que es verdad que hay momentos en esta vida en los que es importante desconectar, cuando quieres escribir algo profundo, enseñar este tipo de cosas, aunque suene un poco retrogrado, pero yo creo que si no lo hacemos lo vamos a perder y no es bueno tampoco. Yo me acordaba cuando yo era adolescente iba a la escuela, nunca fui una alumna brillante, o sea, siempre estudiaba como para probar y no me gustaba ir a la escuela para aprender, me gustaba para estar con mis amigas y yo creo que a cualquier adolescente que uno le pregunta, ¿te gusta la escuela? No te va a decir, me encanta aprender, me gusta estudiar y aprender y porque a la edad uno tiene las hormonas revolucionadas y otras cosas en la cabeza, no podemos exigir a los chicos algo que la naturaleza no te da tampoco, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba, la escuela no tiene que ser el club social, tenemos una función, que si no la hacemos nosotros como escuela, ¿quién la va a hacer? Entonces, por supuesto que a veces somos aburridos y a veces pedimos esfuerzos y sacrificios y está bien que así sea. Y yo pensaba, bueno, para no quedarme con esto, decir, bueno, entonces somos los malos de la película. Una cosa que a mí me parece interesante, que quizás nunca se aprovecha mucho, es el trabajo por proyectos con los chicos. Es la alternativa a esta estructura que tenemos tan armada en la escuela con los roles tan marcados de alumnos y docentes. Uno sabe, cuando está frente al aula, las necesidades de esos alumnos. Entonces, bueno, pensar proyectos en función de esos chicos y si involucran otros miembros de la escuela, mucho mejor. Yo creo que cuando vos le decís a los alumnos, y nosotros lo hacemos como parte de la metodología de la investigación, ¿cuáles son los buenos docentes? Todos saben cuáles son los buenos docentes. No tienen dudas, es una de las preguntas más fáciles de hacer. Y además, el que la prepara, el que la prepara, el que nos repite, el que se conecta con lo que a ellos nos preocupa. Entonces digo, ahora yo digo, eso se puede estructurar desde una perspectiva didáctica en términos de dimensiones. Hay marco teórico para sostener eso desde una perspectiva de práctica. Creo que hay que trabajarlo mucho, ¿no? Creo que lo que hay que parar es como la máquina de repetir. Y ahora encima la máquina de repetir con tecnología, que es terrible. Los chicos dicen, eso también lo relevamos, ¿no? En trabajo de campo. Los chicos dicen, frente al uso, por ejemplo, de pizarrones inteligentes, dicen, es peor porque el que antes te daba 5, ahora te da 70 ejercicios. Yo voy a decir, ¿para eso quiere el pizarrón inteligente? Claro, pero como los tienen acumulados, entonces digo, ¿y ustedes por qué ahora están preocupados por esta situación? No, porque cuando nosotros copiábamos del pizarrón pensábamos. Yo digo, nunca pensé que iban los pibes a reivindicar el valor cognitivo del pizarrón. Pero tienen razón. Hay una cosa, hay una cosa también me parece de sobrecarga cognitiva, asociada a la tecnología, pero de nuevo tiene que ver con un modo de encararlo. Y el modo de encararlo es malo. Digo, cuando vos decís, hagamos proyectos, yo creo que eso es muy bueno, ¿sí? Porque ponen en juego otras cosas, porque da lugar a otras construcciones. El problema es que para poder hacer un proyecto en serio, y de repente tenés que trabajar 3 meses. Y hoy le decís al docente, pero yo no puedo, porque la semana que viene tengo que enseñar el tema que sigue. Están, y ese para mí es el... Pero eso es un dos pinturas, el docente que lo hace, va a ser aunque yo la domina. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Estamos hablando de flexibilizar, ¿no? A lo mejor un valor importante es tanto en las instituciones como en los docentes, y sí, los docentes acompañados de la institución, porque son parte de la institución. A veces se puede innovar, pero hasta cierto punto, entonces es necesario que también la institución sea más flexible entre la gradualidad, la estratificación de las materias, los horarios rígidos, que también nos ayudan a pensar de otra manera. Todos los ejemplos que fueron dando fueron instituciones que se animaron a flexibilizar lo que está impuesto, el deber ser de la escuela tradicional. Y por eso a mí me gusta tanto esta sociedad web, porque vamos al mismo lugar. En un proyecto la diferencia es que participan, es aprendizaje significativo, no aprendo la historia de América porque toca, sino que la aprendo porque soy latinoamericano, vivo en Argentina, y vincularlo con experiencias reales, ese proyecto real que desarrollo, etc. Y el profesor lo mismo, o sea, yo creo que debemos devolver el protagonismo de la enseñanza al profesor y del aprendizaje al alumno, pero protagonismo. O sea, la palabra es hago esto porque soy protagonista. Yo, una anécdota que en España tenemos un problema histórico con el inglés. Hablamos fatal inglés, no aprendemos inglés, y yo de verdad, yo estoy preocupada. Mi hija tiene 16 años y de verdad, es que la pongo a ver una serie en inglés y no entiende nada. O sea, que no entienda algo vale, pero nada, cuando lleva toda la vida estudiando inglés y haciendo clases de inglés. El otro día lo hablaba con un profesor de una escuela oficial de idiomas, y era así de simple. Me decía, enseñamos inglés sin contexto. O sea, no enseñamos y es lo mismo que los proyectos. No sé exactamente, o sea, si hablaran inglés en el recreo, si intentáramos vincular esa enseñanza de inglés a situaciones reales, a contexto, a situaciones significativas, no tendríamos ningún problema. Y es eso, o sea, se diferencia de la memorización en eso. Y yo creo que el de aprendizaje por proyectos es lo mismo, es implicar. Claro, además se la quitamos, hay frases que dicen que las TIC le quitan. Eso es. A mí lo que me parece que en esta modalidad de proyectos, las TIC como que se incorporan naturalmente, porque las necesitas sí o sí y las empiezas a usar naturalmente, entonces es mucho más fácil. Y otra cosa, lo que decían también de las escuelas, están un poco menos rígidas, también en la Ciudad de Buenos Aires están las escuelas de recuperación, que es muy feo el nombre, pero realmente tiene esa flexibilidad dentro para moverse de grados, para moverse en la currícula, y a los chicos les gusta ir a la escuela. Yo no sé si llegan al nivel que a lo mejor pide la escuela común, pero ellos van a la escuela y aprenden de otra forma y les gusta ir. Y vos le preguntás, ¿te gusta venir a la escuela? ¿Qué es lo que le preguntás a todos los chicos? Te dicen que no y ellos dicen que sí. Al trabajar por proyectos o en cualquiera de esta forma más creativa, vos también en la charla anterior hablabas de lo mismo, que los diferentes resultados cuando uno trata de incorporar TIC a un docente que ya era creativo respecto de uno que es más repetitivo y memorístico y demás lo que propone. Y bueno, con los proyectos ya se viene trabajando competencias, habilidades, lo social, entonces las TIC casi que calzan solos. Mientras que si uno tiene un docente que está absolutamente anclado en los contenidos y sabe que en la semana 8 tiene que llegar a cumplir los 14 primeros renglones de su programa, digamos, no quiere introducir ningún proyecto, ni con TIC ni sin TIC ni nada, ni multidisciplinario, ni ninguna cosa que lo saque de su esquema porque trabaja por esos contenidos y necesita llegar para cumplir consigo mismo por ahí, porque a veces ni siquiera en la institución que le exige que cumpla con 45 unidades temáticas en el ciclo lectivo, a lo mejor podría reconvertir y flexibilizar para introducir proyectos con o sin TIC, pero algo más rico y más significativo para sus alumnos. Yo creo que en el fondo hay una base cultural que se resiste a eso, hay una base de los PISA y todos estos que tenemos que cumplir objetivos, pero esta mañana nos comentaba Francesc, el ponente de esta mañana, Noruega, países súper avanzados que están desvinculándose de PISA, que puntúan igual que España, nosotros porque somos malos, pero ellos porque ya pasan de PISA, no, no, claro, nosotros por lógica, pero ellos no, ellos porque ya no quieren saber nada de PISA, y es que claro, claro, y están superados, yo creo que ese es el modelo, pasa que no es fácil a nivel social, a nivel de familias y no es fácil. Ahí me acordaba, digo, en su momento me sorprendió mucho, los estudios de Julia Varela sobre genealogía de la escuela, que muestran cómo en realidad las pedagogías innovadoras en general levantan códigos que para las clases populares son importantes, cuando vos decís, para el padre es importante en términos de la escuela, del cuaderno, que alguien diga, esto está bien, esto está mal, lo que esto, y entonces cuando vos no le das esa pista, es más fácil, es menos fácil poder acompañar. Creo que ahí también la tecnología ofrece una oportunidad enorme, porque también tenemos que construir otros modos, y usando los entornos de acompañar no solo desde la escuela, sino también de entender cómo le está yendo al alumno, si necesita más ayuda, si necesita menos ayuda, dar una señal temprana, porque si para el padre el chico está haciendo las cosas bien y se entera en noviembre que estaba haciendo las cosas mal, en nuestro ciclo escolar es tarde. Entonces creo que también en una perspectiva que está en las antípodas del control, creo que también tenemos que empezar a pensar en términos de enfoque renovado, cómo acompañar y cómo usar la tecnología para transparentar procesos. Lo que decía Marisa, que a mí siempre me encanta escucharte Marisa, lo que decía Marisa de, bueno, yo te ayudo en matemática, vos me ayudás en esto, pero bueno, cómo logramos que los dos chicos, a fin de año, sin estar todo el día presionándolos y controlándolos, los dos sepan lo que tienen que saber y qué criterios vamos generando para ir haciendo las correcciones necesarias, que no pasan por ponerle una nota, pasan por hacer las correcciones necesarias de la propuesta de enseñanza. Entonces me parece que ahí también la tecnología trae un montón de posibilidades y que los chicos tengan una máquina, que la llevan a la casa y que va a la escuela, eso también, por supuesto con conectividad adecuada, pero me parece que eso abre un escenario que no sé hasta qué punto estamos aprovechando. También tiene que ver con la autoestima. Si yo soy capaz, o sea, yo soy bueno en algo, reconocer en qué soy bueno y en qué puedo ayudar. Entonces también eso genera otra forma diferente de aprendizaje. Y por otro lado pensaba en un Frankenstein educador de Merier, cuando habla que, es decir, quizás el problema es que desde los institutos de formación docente te venden la idea de los alumnos que quieren aprender, pero trabajan con el alumno que no quiere aprender qué hacer. O sea, ¿por qué no pararse desde ese lado? ¿Cuáles serían las estrategias para convencer a ese chico que no quiere estudiar y trabajar en eso? Yo siempre cuando ponemos ese vídeo de YouTube del HistoryTube, que es como un vídeo de Lady Gaga cantando la Revolución Francesa, yo siempre lo digo, eso no anula el libro, eso tiene que ser el motivador para el libro, eso tiene que disparar la atención de cuatro chavales en el aula, no todos, evidentemente, a los que les va a interesar un montón el tema de la desigualdad en aquella época en Francia y se van a acabar leyendo el libro. Eso, ahí las TIC yo creo que sí tienen protagonismo, el vídeo, los interactivos, los juegos, algo que les enganche en su lenguaje, yo creo que ahí es una cuestión muy obvia, es lenguaje, ellos hablan idiomatique, no hablan español clásico, hablan idiomatique, con lo cual o adaptamos eso como disparadores de la atención o va a ser imposible que lean el libro. El rap de la educación, queremos que los profesores nos den y se lo mostré un grupo de docentes para provocar, y decían, bueno, ahora danos un rato, ellas tuvieron la idea, ahora danos un rato que nosotros vamos a hacer el rap de lo que queremos nosotros de los alumnos, y era un poco esto, que estamos acostumbrados a veces a escuchar que el alumno quiere que sea con redes sociales, y que sea entretenido, y que sea el vídeo cortito, y que la lectura poco, y que, bueno, pero y qué pasa también con todos los estándares que los docentes consideramos irrenunciables, y un poco acá viene esto de los valores, este piso de saberes, y bueno, me acordé esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer el rap de lo que queremos que los docentes acepten. Yo creo que ahí, ¿qué pasa? ¿por qué propuesta pedagógica haces? Me parece que eso es crítico, que no es lo mismo una que otra. No es lo mismo. Entonces creo que tenemos que entender cuáles son esas propuestas de fuerza, ¿no? Que hace que los pibes vengan y quieran venir. Yo digo que quieran venir corriendo a clase. Los chicos quieren salir corriendo de clase. El contramovimiento para mí es así de básico. Quiero que vengan corriendo. En esa escuela que yo les digo de Río de Janeiro, los chicos van, tuvieron que adelantar el desayuno porque los chicos están antes de que la escuela abra. Digo, por eso digo, hay algo que es de otro orden, ¿no? Los pibes llegan antes que las autoridades y quieren que la escuela esté abierta. Algo pasa ahí, algo cambió, que es muy profundo. Hace un rato hablábamos de que se daban un montón de otros aprendizajes por fuera de la escuela, así invisibles, por eso, y estos otros aprendizajes escolares validados y que, bueno, cómo articular estas dos cosas, ¿no? No cómo hacemos para que ese mundo de cosas que sabemos que los chicos aprenden por afuera y que por ahí lo estamos desaprovechando. Ahí las tecnologías pueden servir para articular eso. Yo creo que en un aprendizaje por proyectos y creando un clima de confianza se integran solas, o sea, eso, a lo mejor tú no has expuesto la otra versión. O sea, yo creo que es clima de confianza y proyectos, sobre todo, y no currículum cerrado. ¿Por qué no con los padres? Mira, vamos a trabajar con esta modalidad e involucrarlo. Que después del fin de año, como vos decís, bueno, ¿qué aprendió? Bueno, mira, no aprenderán un montón de cosas, pero otras cuantas, y sobre todo de valores, porque en proyectos trabajas valores mucho, que es el tema que justamente estamos discutiendo, son necesarios, es también indispensable, creo, ¿no? El problema es que es más cómodo el otro sistema, incluso para los alumnos. Antes el ponente comentaba que había resistencias al uso de la tecnología, y le decíamos, no, no, ellos, los chavales no se resisten al uso de la tecnología, los chavales se resisten al tema de proyectos porque les da más trabajo. Era más fácil no estudiar en todo el año y la última semana, claro, era mucho más fácil. O sea, eso al principio, cuando lo aprueban, evidentemente se implican, pero así de entrada, te dicen, ¿vas a trabajar cada día? O una semana al año, pues prefiero una semana al año. Bueno, a nosotros nos pasan clases en la universidad, que los alumnos decimos, ¿no? ¿Por qué nos explicas y te dejan? Claro, claro. La expectativa del rol docente, ¿no? Parte del alumno. Claro, y los padres. Y los padres. Llega el niño a casa y dice, no, es que el profe no nos habla en clase, lo hacemos todos nosotros, vaya porquería de profe. Claro, exacto, o sea, son los mismos padres los que descalifican al profesor muchas veces. Hay mucha... No, digo, hay un cambio que es cultural, ¿no? Digo, y es... Yo me gustaría pensar que es solo didáctico, pero... Y ahí eso que salió, esas evaluaciones que por ahí sirven para comparar o para mirarse un poco en el tiempo, esas del piso o lo que sea, pero realmente no llegan al hueso o a lo complejo que es hoy la práctica docente. Yo creo, porque no necesariamente las prácticas recreadas hacen que esos sistemas de evaluación den un rendimiento diferente. Digo, hoy lo veíamos, ¿no? A veces sí, a veces no, dependiendo. En realidad uno debería cambiar los sistemas evaluativos acorde, cambian las prácticas de la enseñanza. Yo creo, yendo a donde creo que hay un nudo y creo que es un nudo que tenemos que insistir en estudiar, es en las prácticas de la enseñanza. Nosotros tenemos que mostrar hoy que no es lo mismo que vos puedas poner a los alumnos a hablar con un experto que está haciendo una investigación sobre no sé qué cosa en un centro que que no lo hagas. No es lo mismo enseñar con el libro editado hace cinco años que poner al alumno a discutir en un foro como este. Entonces, claro, entonces yo digo me parece que lo que tenemos que mostrar es que con un uso con sentido pedagógico de las tecnologías lo que puede explotar en términos de riqueza es la práctica de la enseñanza. Y ahí hay que mirar la práctica de la enseñanza como objeto desde la perspectiva de la investigación o desde la perspectiva de la evaluación de las prácticas. Y después seguimos pensando cómo vamos a evaluar los aprendizajes. Pero me parece que también en la línea que planteaba Dolor cuando decía ser el docente responsable de la práctica creo que hay que volver a atrapar la práctica como objeto cognitivo. Y tenemos que seguir estudiando medulosamente qué pasa en términos de esa práctica cuando realmente explota con tecnología. Mostrar que esto que se está haciendo no tiene nada que ver con lo que se hacía antes en términos de aproximación al conocimiento. Pero hay que poder tenemos que seguir trabajando trabajando como colectivo y ahí me parece que es realmente el trabajo de un colectivo generar nuevas categorías de análisis. Estamos como si nos referimos por ejemplo a los modelos de alta dotación tecnológica o al modelo uno a uno estamos en una situación totalmente preliminar en términos de construcción. Hay algunas categorías de análisis que empiezan con cuatro millones de máquinas entregadas a armarse en algunas tesis en algunos proyectos pero todo está por construir. Digo, tenemos cuatro millones de máquinas entregadas sin una teoría que desde una perspectiva didáctica las atrape conceptualmente. Ahora, en base a eso esos que evalúan estos programas de distribución de tecnología quedan en una descripción más administrativa. Hace dos años y pico mirando prácticas de implementación del modelo uno a uno que dentro de la escuela eran las más avanzadas vimos que sucedían cosas que eran diferentes que no pasaban antes el modelo uno a uno ¿qué cosas? En términos de las propuestas en lo que está construido en esa investigación aparecen lo que nosotros definimos como estrategias didácticas de mayor profundidad y de mayor amplitud. ¿Esto qué quiere decir? Que vos podés ir a un tema a un nivel de profundidad mucho más alto por ejemplo porque tendrás expertos de otro lado y más amplio porque hacés conexiones con otros temas con otras disciplinas con otros años y además la propia disposición tecnológica te genera mejores oportunidades de registro de lo que estás haciendo de conexión de hacer documentos compartidos de hacer público entonces te dije pero a mí esto me resuena lo que vimos en biología entonces yo diría mayor profundidad y mayor amplitud y después aparecen en términos de perspectivas polifónicas que es esto que mencionaba recién vienen otras voces que hasta ahí no entraban al aula la voz del artista que se conecta la voz del padre que sabe de tal tema y entonces se conecta por Skype o yo conozco un investigador o vamos a interactuar con un grupo de otra escuela una polifonía de voces y después perspectivas multimodales lo que antes era solo texto porque ahora es cierto que estamos en un extremo muy centrado en video pero también venimos en un extremo muy centrado en texto y ahora hay mucho trabajo de producción de multimedia de los chicos mucho hay textos increíbles armados con imágenes con video con texto con animaciones son de producciones de los chicos y hasta ahí llegamos pero por lo menos había cuatro operaciones que desde un punto de vista metodológico didáctico eran diferentes a lo que sucedía antes de la implementación mirando las prácticas avanzadas indicaste sin piernas mirando las prácticas más que las avanzadas sí, las avanzadas que es la perspectiva metodológica que nosotros tomamos se llama la trama de conectar igualdad está por acá trataban de identificar aquellos que tenían o sea, en realidad lo que hacemos es tomar las prácticas más avanzadas para construir con esas categorías didácticas que en definitiva después pueden derramar en términos también de los colegas seguramente cuando las terminemos de consolidar esto lo decía mi maestra el bitwin la tecnología cambió el modelo de dotación cambió entonces estamos como todo el tiempo a la rastra no estamos llegando a construir teoría en la perspectiva de cómo se está dando el debate acerca de los modelos de dotación tecnológica yo creo que ahí es interesante de nuevo qué cosa como colectivo podamos capturar en las redes para generar estos movimientos de una manera más acelerada y esa es una discusión del orden de las políticas pero si los ministerios dijeran bueno además de darme las páginas todos vamos a documentar con determinadas metodologías vamos a hacer recuperación de buenas prácticas las vamos a ir tirando a las redes vamos a hacer lugares de debate en las redes respecto de cómo analizarlas creo que se podría hacer una construcción sobre la base de un pila más acelerada que la que estamos haciendo desde hace ya más de un año yo implementé y de unos pagaré entonces después del primer trimestre si te va mal yo te hago firmar un pagaré en el cual vos te comprometés a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder aprobar el segundo el tercer trimestre y dice que si vos no haces los esfuerzos no tenés posibilidad de quejarte con el profesor entonces es una forma de ponerles a ellos la responsabilidad decir bueno vos firmaste el pagaré bueno ahora comprometete y hacelo tienes que cumplir estos objetivos y eres tú quien tienes que cumplirlos a veces alguien va al psicólogo y le decimos ¿qué opina el psicólogo? el psicólogo no está ahí para opinar no, no, no ¿qué opina? tú le dices al psicólogo dónde quieres llegar y simplemente te va a apoyar te va a ayudar a llegar yo creo que es exactamente lo mismo no se trata de dirigir sino de eso de ir soportando no es la palabra soportando es una palabra en catalán si es soportar que es dando soporte de alguna forma dando apoyo apoyando esos objetivos conductuales eso el conductismo es muy feo pero eso lo tiene muy bien bueno yo creo que nos han dicho que vayamos cerrando ya o sea que tendríamos que cerrar vamos a hacer ahora un poco de una actividad de cierre un cierre muy muy sencillo porque todos estuvieron participando y cambiando de grupos como les dijo mi compañera Lilia al principio la idea de poder hacer este cierre en total así como esa apertura es que todos se lleven con por lo menos alguna sensación alguna impresión de todos los expertos que participaron en este conversatorio habrán visto que estuvimos siguiendo en Twitter el hashtag de Ivertik veo que algunos subieron fotos así que después vamos a hacer un documento compilando todos esos tweets y los vamos a poner disponibles y lo mismo habrán visto que se estuvieron tomando grabaciones y filmaciones que eso también cuando se edite va a estar disponible como todo el material de lo que vamos haciendo obviamente uno tiene un solo cuerpo cuando está en un lado no puede estar en el otro así que siempre va a haber algo que se perdió pero la idea es tratar de registrar y de poder compartir así que les agradecemos mucho el haber participado en esta experiencia que se hayan prestado que hayan colaborado que hayan puesto de su parte para conversar con nosotros y ayudarnos a pensar cosas y ahora los invitamos un ratito a que cada uno de nuestros expertos haga una especie de síntesis de lo que estuvieron trabajando en sus equipos en sus círculos de conversación para que nos podamos llevar a una impresión general de este rompecabezas que fueron los conversatorios circulares y vamos a empezar por la señora Mariana Mayo que la tengo acá cerquita no estaba preparada Mariana y Dolors que trabajaron en unos círculos juntas así que si quieren hablen entre las dos bueno gracias Vera gracias la verdad que fue una tarde excepcionalmente buena con la posibilidad de conversar me gusta recuperar la posibilidad de conversar así como lo planteó esta invitación de Ivertik nuestros temas tuvieron que ver básicamente con a ver con reivindicar el lugar de la escuela y del sentido que sigue teniendo la escuela decir que la escuela nos importa y que creemos que todavía no hay una organización que cumpla de una manera tan interesante la formación en valores la formación de ciudadanos la recuperación de lo que importa en cada momento en cada tiempo uno de los temas interesantes que se plantearon tuvo que ver con tiene que ver con la homogeneización probablemente tenga que ser pensada desde un lugar distinto al de la escuela del siglo XX pero cuánto sigue importando en nuestros países en términos de ciudadanía generar esa base que la genera la escuela y que también apunta en otro plano a la recuperación de lo diferente creemos que desde un punto de vista ético ambos movimientos tienen lugar en la escuela se plantearon luego algunos lugares de mucha preocupación sin embargo los chicos no se quedan en la escuela tanto como nos gustaría dicen que se aburren dicen que la pasan mal excepcionalmente esto no sucede y entonces nuestras preguntas tuvieron que ver con qué pasa en los lugares donde en las escuelas con aquellos docentes donde las prácticas explotan donde la gente se interesa donde la gente siente que aprende cosas que son relevantes y qué pasa en todo el resto que lamentablemente es mayoritario estuvimos distinguiendo algunos rasgos que tienen que ver fundamentalmente con esas prácticas tan interesantes sabemos y acá creo que hay una apelación que apareció en el segundo grupo que hay que entender qué sucede en esos lugares donde las prácticas tienen un cariz que hace que los alumnos vengan corriendo a la escuela y se quieran quedar y creemos que tenemos un desafío como colectivo que es seguir trabajando tanto desde una perspectiva de la investigación como desde la evaluación en entender esas construcciones que son construcciones pedagógicas en un mundo que cambió y donde el conocimiento se construye de otra manera hablamos de la formación de la necesidad de la formación teórica hubo fuertes críticas permítanme decirlo al modo en que se hace capacitación docente creo que tenemos que atender a esto creo que tenemos que pensar en formas también recreadas de actualizarnos en escenarios donde la tecnología también nos ofrecen tantas oportunidades para eso para la actualización Dolors dijo algo que me encantó que tiene que ver con volver el protagonismo el de la enseñanza al docente y el del aprendizaje al alumno y creo que es una buena punta para trabajar suerte que me lo pasa ahora porque me estoy quedando sin batería y lo poco que he apuntado que reconozco que no ha sido mucho se me está se me está yendo en estos momentos no un poco como un elemento común de todas estas prácticas diferenciadoras que sí triunfaban o como buenas prácticas por resumir era ese protagonismo era cuando dejas yo ponía el ejemplo de Finlandia de los países que siempre se citan como pioneros en educación además de que la sociedad valora mucho a los docentes que es un elemento yo creo que clave hay otro elemento clave y es que tiene mucha mayor libertad de creación de currículum o sea que son realmente los protagonistas de la enseñanza yo siempre digo que el buen maestro es aquel que siempre tiene ganas de aprender aquel que ama el conocimiento yo cuando se dice el profesor seductor también ha salido en algún punto hay maestros que son muy buenos porque seducen quizás no sean tan buenos o a ver o sean muy buenos actores o sean muy buenos líderes o como maestro yo prefiero a uno que ame conocer y ese amar conocer implica que le dejes hacer que le dejes enseñar como quiere de alguna forma yo creo que ese volver a confiar en el maestro recuperar el prestigio social del maestro hasta el punto de dejarle ser el protagonista de la enseñanza sería importantísimo independientemente de pistas de indicadores y de historias que al final son más políticas que reales y adaptadas a las sociedades en ese sentido la parte del maestro el alumno lo mismo la idea esta de la escuela como homogenizadora yo recuerdo en México un debate que tuvimos y me enfadé mucho con la desescolarización la desescolarización sería fantástica como la anarquía en una sociedad de individuos perfectos o sea si nadie quisiera matar a nadie si todos fuéramos perfectos cultos y los padres todos tuvieran un nivel sociocultural altísimo etcétera sería fantástica la desescolarización ¿por qué no? pues lo llevaríamos a los niños a socializarse a la escuela y el protagonismo de la enseñanza lo podrían tener en los padres ¿por qué no? no es así desafortunadamente en la mayoría por no decir en todo el mundo con lo cual es absurda esa idea porque al final es democrática al final el desescolarizado de clase alta sería fantástico pero el desescolarizado de clase baja sería fatal y acabaría con estos nuevos superpoderes que sabéis que digo siempre en internet pues usando pistolas estas 3D que van a hacer en cuatro días que vamos a poder imprimir en cuatro días para matar gente o sea no desescolarización porque sí que la escuela tiene ese papel todavía de homogeneizar pero cuidado homogeneizar pero a la vez sabemos que el éxito en las sociedades del futuro está en la individualidad está en el explora la gran idea de Ken Robinson el elemento el desarrolla lo mejor de ti mismo desarrolla eso que te hace único y diferente esa es la gran asignatura yo creo que las TIC son instrumentos fantásticos de individualización de desarrollo de este potencial que nos hace diferentes la escuela la universidad las instituciones la familia en general las instituciones en general todos son instituciones con más o menos peso no debemos confiar en eso o sea yo creo ese difícil equilibrio es el que además une nuestros temas yo empezaba diciendo no sé por qué nos han puesto juntas luego ya me he dado cuenta luego he dicho claro valores, cultura, escuela evidentemente yo creo que el papel de hecho lo dice Siemens el papel de las instituciones a día de hoy es contextualizar yo creo que lo dice diferente porque es americano y los americanos lo dicen todo diferente o canadiense pero en fin la idea es la misma la idea de proporcionar esa base esas raíces sobre las que cada individuo con todos estos recursos TIC debe formarse a sí mismo y ser diferente a los demás hoy en día la clave del éxito es esa el ser diferente en el fondo en fin no me enrollo más venga que vamos tarde bueno fueron un par de grupos muy entretenidos aprendimos mucho yo aprendí mucho de mi socia y de los que hablaron habían como dos temas que yo también al principio me pregunté por qué estaban juntos pero que en el devenir de las conversaciones pudimos descubrir la gran sabiduría de Vera porque por un lado a mí me interesaba poner el tema del tema de las habilidades siglo XXI de cómo el discurso con que se acompaña la incorporación de TIC en el mundo escolar viene asociado al desarrollo de unas habilidades para preparar a los jóvenes del siglo XXI que es un discurso muy difuso muy amplio que no siempre entrega las claves necesarias o las precisiones la claridad necesaria para que los profesores sepan qué hacer con esta tecnología en el día a día en la sala de clases y que más aún deja un amplio espacio abierto para que y ahí se conecta con el tema de Inés esta áurea con que entran las tecnologías a las escuelas puede influir más cuando no hay claridad respecto a qué es efectivamente lo que queremos con qué habilidades queremos dotar a los estudiantes vinculadas con esta tecnología la tecnología viene dotada de un discurso también que tiende a desafiar la autoridad que tiene la escuela y los docentes respecto a cómo deben ser educados los niños guiar esos procesos de enseñanza cuál es el conocimiento que efectivamente los profesores deben velar por asegurar en el desarrollo de los niños entonces en ese contexto de desafío a esta a esta a la autoridad que tiene la escuela lo que puede lo que tiende a ocurrir es que los profesores de alguna manera se marginan o se auto están más preocupados simplemente de que los niños tengan un contacto con esta tecnología están más preocupados simplemente que los niños hagan producciones audiovisuales que los niños tengan trabajos en internet y no actúan en el guiar el aprendizaje que ellos deben tener dentro de la escuela en las asignaturas en los contenidos que ellos deben adquirir y en las y en la adquisición de estas competencias también relacionadas con la tecnología entonces hay una tensión que la vive que está a nivel de discurso global pero que está a nivel del aula de los profesores que que tiene que ser abordado por la escuela eso en términos generales fue la conversación no sé si no 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 tengo mucho más para agregar la verdad que fue muy también para mí interesante aprender de mi colega de Ignacio y de los colegas que participaron de los dos grupos me pareció a mí sobre todo creo que logramos poder conversar de lo que está pasando en las escuelas y creo que eso es muy importante más allá del mito de lo que prometen de lo que se busca resolver bueno cuáles son las posibilidades cuáles son los límites algunas experiencias en concreto nos detuvimos Fernando Tascón decía bueno hay que detenerse en el cuomo este qué y cómo y también en el otro grupo habíamos hablado del tema de las formas y los contenidos quizás hoy una cuestión que está pasando mucho con los medios digitales es un predominio muy fuerte de la forma en parte porque es una forma un lenguaje nuevo en parte porque el contenido escolar aparece menos importante y quizás tenía que ver ya con ese movimiento hacia las competencias desgajadas de los contenidos pero cómo volvemos ahí a colocar no sé si llamarlo en balance o pensar qué tipo de saberes de conocimientos estamos construyendo desde la escuela para qué nos interesa traerlos y bueno nada nos detuvimos en algunas experiencias súper interesantes que nos llenaron de preguntas y de ganas y de entusiasmo con Twitter con celulares con blogs y Gus Pearson decía bueno hay que caotizar el aula que es una afirmación que tiene su parte de temeridad de audacia y bueno y hay que ver en qué condiciones cómo pero yo creo que hablan de un estado de movilización pedagógica que me parece muy interesante no sé qué fue primero si las tecnologías o esa movilización pero qué bueno que se acompañen nos tocó con Laura yo todavía no comprendo mucho cuál fue el criterio que Vera tuvo no fue fácil no fue fácil nuestra relación y nuestra experiencia pero bueno ya verá su les propusimos les propusimos a los dos grupos que estuvimos que extremáramos posiciones propusimos dos temas Laura puso al tapete la oportunidad de que los niños aprendan a programar y yo propuse que digitalizáramos los libros de texto y lo que hicimos fue tratamos de proponerle una dinámica en la que independientemente de cuál fuera la posición de los participantes les pedimos que tomaran una posición aunque no fuera la suya y jugamos ahí un poco en la dinámica de extremar los argumentos para buscar razones de peso probablemente hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer en estos debates que es ponernos empáticamente en el lugar de que él no opina como yo y hacer un esfuerzo por buscar esa línea argumental que a veces es más interesante y se entiende mejor el fenómeno cuando justamente te pones en la posición de alguien que no está de acuerdo con lo que uno viene absolutamente convencido uno tiende a venir a congresos como estos pasos como estos a reafirmar lo que ella cree y a buscar argumentos y cuñas o citas con los cuales y yo creo que fue interesante porque en ambos casos bueno, Laura tiene su versión que probablemente sea opuesta a la mía espero que sea así si no esto no tiene sentido en ambos casos ninguno de los dos elementos es absolutamente creíble ninguno de los dos puntos ni es tan radical que los niños tengan que aprender a programar ni es tan radical que tengamos que digitalizar los textos y creo que la riqueza fue justamente encontrar eso es variable que las situaciones la innovación y los cambios que las tecnologías conllevan y las oportunidades que traen a la escuela son más complejas que lo que normalmente logramos relatar y si no nos hacemos cargo de esa complejidad tampoco nos podemos hacer cargo de los resultados y esas complejidades tienen que ver con la cultura docente con la institucionalidad escolar con lo que se requiere hoy día versus lo que la escuela es capaz de ofrecer con los ritmos de adopción con las transiciones y en ese sentido creo que las experiencias que tuvimos esta tarde fueron muy ricas de poder develar que aquí hay elementos mucho más estructurantes de estas políticas de estas innovaciones que hay que realizar con más prolijidad antes de tomar decisiones tan interesantes pero que a veces termina siendo solamente buenas intenciones como las que nosotros planteamos yo creí que era obvio que estábamos juntos porque éramos los actores principales ¿no era así? bueno sí me parece que efectivamente como decía Hugo lo interesante fue como forzar la discusión a que fuera blanco y negro y tener que pararse en esa posición aunque uno no estuviera convencido me parece que sería un debate bastante interesante y que en todos los casos por lo menos yo incorporé cosas que vengo trabajando en este tema tanto cosas a favor como cosas en contra ¿no? como otras miradas que es lo que uno obtiene bueno en estos conversatorios por eso la idea de ver me parece genial de este intercambio que te hace ver desde el otro sobre todo el que está trabajando en la escuela o en algún nivel de educación ver por qué todo no es ni tan blanco ni tan negro y la complejidad de todas las decisiones todas las variables que hay que tomar en cuenta más allá de la central que uno está analizando bueno con Vera estuvimos conversando un poco respecto a temas de pues la propuesta hacia los grupos con los que estuvimos era hablar acerca de temas de formación docente la pregunta con la que arrancaba Vera era era que hacemos con los docentes que no les interesa el tema de las TIC partiendo desde la lógica de es un argumento válido que no les interesa y pues tal vez en la discusión recuperamos un poco cosas que hemos escuchado en otros escenarios respecto a la situación del docente a la 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 dificultad de de a la ausencia mejor perdón de ese trabajo interdisciplinario a la sensación de soledad a la fragmentación que uno percibe en muchos escenarios y que y que tiene que ver también a cierto punto con la formación docente nos preguntábamos pues por qué por qué dice uno que no por qué puede decir uno que no las TIC tratando de ir un poco más allá del argumento de es que son resistentes son docentes resistentes detrás de eso hay una hay una riqueza mucho mayor y y entre las cosas que surgían aparecía el tema de la resistencia no al cambio per se sino la resistencia a la pérdida a la sensación de pérdida y la importancia de empezar a preguntarnos qué perdemos con las TIC y qué ganamos con las TIC y tener una discusión tranquila al respecto no de todo tenemos que omitir todo lo que ya hacíamos y pensar en cosas nuevas sino cómo ponemos a conversar esas dos cosas por otro lado puede haber asuntos de escepticismo de saturación una y otra vez viene gente a decirnos que esta sí es la herramienta que va a cambiar el mundo y después pasa con las películas después de que uno ha visto que el mundo se acaba 20 veces en varias películas pues aquí no hay mucho riesgo así que deja de ser tan tan importante también el tema del temor temor no sólo a que se dañe el aparato que todavía sigue estando sino temor a la exposición que dan este tipo de tecnologías mucho más sociales y la discusión derivaba también a qué podemos hacer al respecto entre las ideas que aparecían estaba el tema de la pertinencia cómo hacemos para repensar la formación docente de manera que nos llevan modelos mucho más flexibles en los cuales el docente pueda conectarse con lo que en realidad necesita y que no esté respondiendo a las presunciones que hace el diseñador de la formación docente respecto a lo que necesita eso implica que el docente se encargue mucho más de su proceso y aparecía ahí un poco la idea de pasar de formación docente como concepto a aprendizaje docente en donde logramos que el docente se reconozca como aprendiz siendo un poco eco de lo que mencionaban al inicio y también pensando en cómo transferimos esos usos personales más enfocados en la sociedad y en el entretenimiento que hace incluso el docente hacia usos que tienen que ver con el aprendizaje para que sea factible modelarlos en un entorno de aula ¿qué otra cosa? nada como idea recurrente que logramos identificar pues estaba la intención de atender puentes el asunto de por qué no las TIC resistente o no resistente de entrada está hablando de un conflicto que puede ser completamente no tiene sentido alimentar ese conflicto tal vez así que tal vez la propuesta era más a atender puentes ¿cómo identificamos puentes para atender con quienes tienen una mirada diferente del mundo y que igual pueden beneficiarse de este momento histórico en el que nos encontramos y pensar en la formación como un evento de bajo riesgo e incremental en donde vamos avanzando con pasos con pasos pequeños pero para lograr cosas cada vez más más interesantes bueno muchas gracias yo le pedí a Diego que él haga todo el resumen de lo nuestro como se dan cuenta así que eso es para salvarme yo misma lo único que quería decirles para cerrar es que bueno si esto les gustó si les pareció interesante divertido si se llevan cosas si siguen pensando es que funcionó así porque estamos todos aquí porque ustedes pudieron conversar y nosotros también o sea mis compañeros todos me achacan que les di tarea etcétera etcétera no tienen ideas para seguir haciendo yo estuve buscando una linda frase para terminar como dice Hugo uno busca siempre la cuña de lo que de lo que aquello con lo que piensa con lo que está de acuerdo y me encontré una linda frase sobre el maestro del porvenir el maestro del futuro que dice que no va a ser un autómata repetidor de programas que otros hacen y él no comprende sino un animador de vocaciones múltiples que laten en el niño buscando aplicaciones eficaces despertará capacidades con el ejemplo enseñará a hacer haciendo a pensar pensando a discurrir discurriendo a amar amando esta frase no es de ningún conectivista es de 1925 de un pensador argentino búsquenla googleenla muchas gracias por habernos acompañado y